Hola, bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos a las noticias de BMO, a las noticias más fresquitas y espaciales que podéis encontrar dentro de la red. Hoy se viene una historia guapísima. Bueno, vamos a empezar con esa historia guapísima porque, a ver, es cortita, no os preocupéis. Tampoco va a dar tiempo de hacerle las palomitas. Antes de que acaben, ya hemos acabado nosotros. Básicamente, vamos a hablar de DiffOnline y de una corporación que ha decidido tomar decisiones sensatas, bajo su criterio. Se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente y entonces la gente se ha planteado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no dar el poder de una corporación a una sola persona? Históricamente, los MMORPG siempre hemos dado el poder al... Bueno, al líder del clan o lo que sea. Al líder del clan, porque además los juegos te permiten tener un líder del clan que tomar decisiones y después te permiten tener generales y tal que ya van siendo los otros quehaceres menores. Pero el que manda es el líder. Entonces, en DiffOnline se han cansado porque además DiffOnline es un juego donde una mala decisión de tu líder te puede llevar a una batalla y a Dios, una traición y a Dios a todo. Entonces, han decidido que lo mejor que podían hacer es dejar de líder de su corporación y el líder supremo. HGPD. Me parece tan maravillosa la jugada. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Para que la gente lo entienda. Todas las decisiones que se toman se explica el contexto en el que está dentro del juego, cómo funciona el mundo, cómo están las facciones, qué está pasando y dentro de esos parámetros que meten, porque claro, tú estás muy metido en el juego dentro de lo que pasa. Le dices a SgtPT cuál sería el siguiente movimiento lógico dentro de la corporación. Le dice, por la lógica, te dice que deberías hacer esto, esto y esto. Entonces, ellos hacen lo que dice SgtPT porque es más lógico y más sensato y no tiene ningún tipo de impulso emocional de hacer una cosa u otra. Es verdad que los que hacen menores del día a día, los decían los tres líderes de este clan, pero que las decisiones, además, llevan un diario de todo lo que van pidiendo, de todo lo que va pasando y todas las decisiones que se van tomando para que en base a ese diario y esas decisiones, SgtPT pueda reaccionar e ir ajustando, teniendo en cuenta que hemos logrado todo esto, el paso lógico ahora sería hacer esto, incluso meter datos de las expansiones para que SgtPT tenga el conocimiento de qué es lo que ahora beneficia más al clan dentro de sus posibilidades. Es bastante divertido. Por una parte, es divertido de ver y de ver cómo evoluciona este clan, porque además están reclutando gente en base a esta novedad, por así decirlo. Claro, la premisa. Pero más allá de eso, creo que no deja de ser un buen piloto a nivel de inteligencia artificial. Sí, ¿verdad? Sí. Yo lo he pensado, hay cositas que son oscuras. O sea, igual que, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia del WoW, ¿te acuerdas? Hace 2012, sería, 2013, que se estudió por epidemiólogos lo que ocurrió dentro del juego y se han hecho estudios sobre ello para después, no sé si tomar decisiones o no, pero desde luego el estudio está hecho. En cuanto al comportamiento humano, aquí hay una parte de, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando dejas a una IA manejar una empresa? Bueno, decirle a la gente lo que tiene que hacer. Sí. ¿No? En este caso, con sus vidas digitales dentro de IA Online. Sí. Porque los riesgos los calcula la IA y si la IA se estampa, te estampas tú en base a la IA. Y cómo de, y cómo de, bueno, cómo de, de, de fiel vas a ser a la IA también, ¿no? Porque llega un momento que dice, oye, se está calentando la IA porque dice que sacrificemos aquí 10 naves en esta batalla para ganar no sé dónde y esas 10 naves soy yo. Es decir, ¿sabes? No sé. Sería interesante ver la progresión. Me parece muy chulo y creo que esto se va a merecer un documental en Netflix dentro de un par de añitos. Jason. Israel. Jason, dale duro. Vale, vamos a hablar ahora brevemente de Tarisland y el beta test que ha terminado, creo que ya ha finalizado. Sí. Donde, bueno, el estudio ha estado hablando de las cositas que ha hecho la gente. Creo que esto también lo dice en el anterior beta. Un recap. Un recap de cosas, ¿no? Por ejemplo, que se han jugado un millón doscientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro horas, ¿vale? Y es decir, que han vivido los... Si sumamos todas esas horas son treinta y un años de juego. Igual un poquito más de lo necesario para ser una beta. Puede ser. Se han matado mil doscientos bosses al día. En total diecisiete mil quinientos diez bosses, ¿vale? Un poquito también demasiado. La gente ha muerto sesenta y cinco veces por minuto, ¿vale? Un poco de poca habilidad también de Deckard. MPM, ¿no? MPM. Y luego, bueno, lo típico, ¿no? De cuál ha sido el boss que más aventureros han matado con el Ancienry con ciento veinticinco mil aventureros muertos, ¿vale? Y luego las clases. A mí me interesan más las clases y las profesiones, ¿vale? Porque en la clase más elegida ha sido el Ranger y la menos elegida ha sido el Warrior, ¿vale? De hecho, dicen Taris la necesita guerreros. Igual hay que dar una vuelta, ¿no? Igual bueno, esto ya de alguna manera no te deja ver que igual necesitas inventar otra clase porque por más que mejor es el Warrior, el Warrior se va a seguir viendo como un Warrior. Entonces igual le di las otras clases que hagan cosas parecidas y que incentive a que la gente las elija, ¿no? Después seguía el Phantom Necro y el Sadduce Warden, ¿vale? Y las profesiones, la forja, la alquimia y el ser artesano, artesano, ¿vale? Vale. ¿Y qué es lo que más ha hecho la gente además de todo esto? Pescar, Drake. Pues claro, pues claro, pues claro, pescar, ¿por qué? ¿Por qué creéis que se sigue poniendo la pesca en los MMOs? Porque es una de las cosas que más nos gustan y no lo queréis admitir, no la admitáis, pero es una de las cosas que más gustan. Sentarte en un muelle, 8.000 horas de pesca, me parece incluso, hasta para mí me parece detensivo, para una beta, que lo vas a perder todo, pero me parece razonable que la gente me meta horas a pescar, es divertido, hombre. La pesca. Vamos a hablar brevemente de Zona Liberty porque sí, salen más cositas de Zona Liberty. Han sacado un vídeo como una especie de guía de juego, ellos mismos. Ellos mismos, cinco minutazos de vídeo, ¿eh? Sí, a ver, realmente me parece interesante porque te dicen cómo subir de nivel, cuál es la forma más efectiva de subir de nivel. Directamente has dicho, mira, ¿cómo esto lo vais a hacer? Pero para qué lo haces, tío, no me, no, esto no puede hacerlo una empresa directamente. No, tiene sentido, ahora os lo explico. Básicamente te habla de la manera lógica de jugar dentro del juego, ¿no? Te dice que hay una cosa que se llama el Códice que está dedicado a la historia principal y que son misiones marcadas en violeta, ¿no? Son cosas que tienes que hacer y que vienen marcadas en ese color. Que se recomienda completar estas misiones primero ya que al completar estas misiones del Códice recibirán valiosas recompensas, abrirán nuevas ubicaciones y la funcionalidad completa del juego. Es decir, que todo lo que puedes hacer en el juego se desbloquea a través de ese Códice. Entonces te recomienda que sea tu prioridad siempre. Después te dicen que las siguientes a hacer en orden de prioridad, ¿vale? Serían las azules, ¿vale? Que son misiones paralelas en determinadas secundarias, ¿vale? Que contienen muchas misiones para matar monstruos y encontrar lugares interesantes. Después te dicen que serían las de contratos, las amarillas, ¿vale? Que estas serían pues lo de matar enemigos a lo loco. Mátame 500 cebras, ¿vale? Mátame 1500 caballos. Aniquila este poblado. Es decir, he matado 10.000 caballos y sigue habiendo ahí una pechada de caballos. Y después, por último, las menos recomendables, ¿vale? En orden de prioridad serían las verdes. No es que tengas que hacerlas, sino que primero púrpuras, después azules, después amarillas y después verdes. ¿Qué son las del gremio? Básicamente. Más que nada porque no es una cosa que vas a evolucionar tú, sino porque evolucionas también al gremio, también te beneficias tú, pero sería como la última en prioridad para desarrollar niveles y de tu personaje. ¿Qué te parece? Me flipa que la propia empresa saque su tutorial, su videotutorial en YouTube. Es la guía básica que va a hacer todo el mundo, pues dice, pues a eso la saco yo, ¿no? Lo hago yo como a título de personal de NCSoft. Pero es un poco más guía de juego que no realmente... Es un manual. Es el manual de usuario llevado a vídeo. Exactamente. Es un manual de usuario. No te destripa nada ni simplemente te están diciendo cómo se juega para que tú sepas cómo se juega desde el principio y lo tengas que dar una vuelta. En definitiva, en sí el vídeo va de eso. Después te explican cosas más sobre los eventos de PvP que también dicen que los eventos de PvP van a ser más casuales de lo que la gente cree. Es decir, que no será una cosa tan todo el rato. Que los eventos de PvP serán puntuales en zonas concretas y tal y que dentro de lo que es el juego no será o se entiende o al menos yo lo entendía así que no será tan prioritario como el resto del juego. Que no se diga que no habrá ni que no será divertido ni que no será guapo que para eso están los asedios y todas esas cosas pero que daba la sensación en los vídeos como que todo el peso del juego caía en el PvP y es erróneo. ¿Vale? Que está dividido bien el juego. Vale, vale. Bueno, veremos ahora en cuanto salga la versión coreana, ¿no? Empezar a hacer cositas. Por desgracia veremos más cosas de las que deberíamos, ¿no? ¡Corre, Amazon! ¡Corre! ¡Saca ya la versión occidental! Igual lo vemos en los Games Awards vemos algo de... A ver. No sé cuándo sale este vídeo no sé si el mismo día de los Games Awards, ¿no? Sí, porque en el mes de los jóvenes sí. Amazon no falta la cita, ¿eh? Igual te saca una fecha y... Esperemos, esperemos, ¿no? Por mí he encantado. Ya disponible. ¿Te imaginas? Del que no vamos a saber nada en los Games Awards apuesta es The Ashes of Creation, ¿vale? Pero no hace falta porque todos los meses nos deleitan con un vídeo de una maldita hora, ¿vale? Hablando de sus cosas. Porque no quieren resumir. Esta gente... Y hay que aprender a sintetizar la información, gente. Que no puede ser que todos los vídeos sean vídeos larguísimos. A ver, mola un montón porque usan un tono súper pausado, súper tranquilo de tomarte tu café tranquilamente y ponértelo de fondo. Pero si quieres informarte de aquello y decir qué ha pasado no es muy ágil de ver. No. Pero bueno, en esta review mensual de lo que han hablado es del gathering y del crafting, ¿vale? De cómo va a funcionar dentro del juego. Y a modo de resumen es lo más clásico que te puedes echar a la cara. Me ha sorprendido... Vaya. Me ha sorprendido de que no hayan buscado ninguna manera de iterar, ¿no? Sobre la evolución del crafting o del gathering. Es decir, te vas a buscar recetas, le vas a dar el botón derecho, vas a prender la receta y vas a utilizar tus utensilios de gathering para ir a coger los materiales que necesites. La mayoría simplemente se crafteará y habrá recetas que tendrán un límite de usos. ¿Vale? Yo qué sé. Pues esta... Este gorro de ala solo lo puedes hacer cinco veces. ¿Pero en base a qué? ¿Qué tipo de criterio es ese? Se me lo olvida. Se me lo olvida cómo se hace. Yo he perdido la tortilla de patatas. Cuanto más lo haces, cuanto más lo haces, ¿vale? De repente... Como mecánica me parece interesante, ¿no? Porque así necesitas más veces y no puedes espamear ese objeto hasta el infinito. Sabes que solo tienes X copias, que jugablemente me parece interesante. Ahora, como idea de decir qué lógica tiene, cero. No sé. Tienes una receta de hacer tortilla de patatas y la puedes hacer diez veces. A la de diez se te olvida. Ya no sé qué va antes. Lo puedo ver a la tortilla y qué no se queda. Supongo que... ¿No? Lo disfrazarán de algo mágico. Un mago. Supongo. Me imagino. Sí, sí, seguro. Bueno, sin más. Hablan de que habrá ciertas certificaciones que necesites para ir subiendo de nivel en las distintas artes del crafting y distintas especializaciones o al menos nodos de árboles, ¿no? Para ir especializándote. Bueno, falta ver cositas porque yo me imagino que sobre esto le darán unas cuantas vueltas. Pero que vamos, que va a ser de lo más tradicional de lo tradicional. No os veréis grandes novedades. Para más... Novedades. Novedades de otro juego, otro juego muy querido por nosotros que es Alien Online. El juego donde eres todo aquello que cantas, que comes todo aquello que silbas, que trazas todo aquello que empuñas. Ya sabéis, el juego mítico juego. Mítico juego ya va longevo, ¿no? Eterno. Mísima, eterno. Vamos a hablar de la nueva expansión o nuevo contenido que se llamará Crystal Riders y que aparecerá el 8 de enero de 2024 que está aquí al lado. Hicimos 2024 pero ya no es. 2024 ya no está aquí al lado. No falta nada. Entonces, básicamente lo que introducen los asaltos de territorios que permiten a los gremios más pequeños atacar territorios sin previo aviso. Las poderosas armas de cristal que recompensan a los gremios exitosos cada temporada. El desafío del conquistador ha sido renovado y se ha añadido un bono diario de poderío para recompensar a quienes participen de forma individual. Los territorios y los escondites han sido renovados para estimular la participación constante de los jugadores y el rastreo ahora cuenta con los objetivos de élite para requecer el PvE grupal de alto nivel. Esto sería un resumen rápido. Recordad que esto tenéis que mirar en la web de Albion Online que ahí está toda la chicha, toda la información. Un resumen. Además, es un resumen que recogemos de nuestros amigos de Zoramrpg y en este caso de Zorak. Correcto. Y está el vídeo que han publicado junto con esto que por cierto han cambiado de cámara. Han cambiado de cámara y de ubicación. Ahora tienen dineros, se nota que han conseguido ahí una Sony Alpha 7 por lo menos. Bueno, ahí se nota, se nota las suscripciones. Muy bien, gente, apoyando el juego. Vamos ahora con Nightingale Drake que ha anunciado su test de estrés para comienzos del próximo 2024. Recordad, el juego llegará en acceso anticipado el 22 de febrero. Y lo que han dicho es vamos a hacer un testeo tocho, muy tocho. De hecho, creo que va a ser rollo abierto para todo el que se quiera apuntar. Y para, de esta manera, poder probar el juego antes del lanzamiento. Está guay, porque si te dejan probarlo ya sabes a lo que te vas a enfrentar en este juego que pinta muy, 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 muy bien. Para apuntarse a estos tres test, súper sencillo. Directamente en Steam, lo típico de vas a la página del propio juego y te aparece solicitarte, unirte o algo así. Y con eso, una vez que lo abran, Steam te manda un correo y a correr. De todas maneras, también podéis estar atentos a nosotros mismos porque avisaremos cuando abran el stress test. Y nada, una vez que llegue ese stress test, después ya solo quedará esperar el 22 de febrero. A este hay que darle. A este modo. Sí, de hecho nos han enviado un mail, hay que mirarlo porque igual nos apuntamos a echarle un ratete y probarlo. Porque creo que junto con Enxroaded, a nivel de juegos de supervivencia... Survival, cooperativos, multijugador... Creo que es de lo más interesante. Vamos, lo más cercano, interesante, eso es. Y ahora vamos a hablar de otro juego multijugador que no es MMORPG, pero es un multijugador online, que es muy curioso, que se llama Island of Inside, que viene a ser un juego de puzles, multijugador online en un mundo compartido. Está muy guapo la idea. La idea es chula, pero quiero decirlo de una manera que no suena que es un MMORPG. Básicamente, habitáis un mundo en el que están repartidos un montón de acertijos para ir cruzando a zonas, para ir visitando lugares y esos acertijos los podéis resolver en grupo. Que eso me parece superinteresante y no se hacía desde el Uru, que era un juego basado en la saga Myst, que básicamente iba de eso. Era resolver acertijos en modo multijugador, pero hace un montón de años. Y pensé... Cuando Terra. Pero no, hombre, bueno, igual... Pero la verdad es que siempre pensé, digo, igual es que esta idea no ha funcionado, pero igual ahora que están tan de moda con el Talos, con los juegos estos, que parece que están funcionando bien, igual tiene sentido. No sé, ya os digo, saldrá en febrero de 2024 y se podrán sumergir. Podéis probar una demo ya. Otro, eh. Más sea de MMOs o no MMOs, el primer trimestre del 2024, ojito, ojito todo lo que se viene. Sí, se puede probar una demo. Está en Steam y ya podéis empezar a jugar a los distintos puzles y ver de lo que va. Yo creo que es de estos juegos interesantes y chulos, diferentes. De hecho, dicen que han contratado a los mejores creadores de puzles del mundo para hacer puzles diferentes. Dicen que tienen... Bueno, de hecho, dicen que tienen miles de puzles a diferentes niveles para que la gente no se frustre, que hay niveles fáciles, medios y difíciles. Olvidar a los del Leighton. Drake, vamos a terminar esta semana con la temporada de descubrimiento del WoW Classic. Hombre, ¿cómo no íbamos a hablar de la Season of Discovery? Correcto, Season of Discovery que ya está disponible. Tiene ahí un tema de las runas, ¿vale? A ver, por repasar, la temporada de descubrimiento, ¿vale? Podemos descubrir los reinos Classic Era que ofrece runas, ¿vale? Porque a lo largo del mundo los jugadores descubrirán runas especiales que otorgarán acceso a facultades nuevas. Creo que ya se han descubierto todas. Hombre, esto lo faltaría. Me ofendería que no fuera así. Correcto. Luego está un grabado de runas que es que los jugadores podrán aplicar una cantidad limitada de runas mediante el grabado de runas que también permite intercambiar facultades cuando no estés en combate para incentivar la experimentación. ¿Te acuerdas que te comenté que podías ser un Warlock tanque y me dijiste ¡Dame, estás flipado! Hay Warlocks tanque y están rotos. Y luego ¡Vaya hombre! Luego está también el tema de los límites de niveles. Han avisado que la temporada de descubrimiento comienza con el nivel máximo de 25 y que irá aumentando con el tiempo para ofrecer una experiencia de fin de juego más progresiva con cada nivel de banda. Es decir, van a ir dándoos caramelitos para que poco a poco vayáis disfrutando. Y junto con ello para que dure más meses para que con un mes de suscripción te lo puedan hacer todo. Efectivamente. Entonces, el límite de cada nivel de cada fase ofrecerá contenido para nuevo para jugadores. Empezando por una banda para 10 jugadores de las cavernas de Braza Negra a nivel 25. Esta era una mazmorra de 5 jugadores y que ahora se ha rediseñado con distintos encuentros y ha pensado para 10 personas y demás con desafíos interesantes que ponen a prueba las configuraciones de los jugadores que las configuraciones también van a ser raras. Esto es una locura, un poco locura. Y luego va a haber eventos de PvP en el mundo. Van a empezar por Vallefresno, la primera zona de jugador contra jugador de nivel 25. Es Assemble para aquellos que jugamos en su momento en inglés y solo en inglés. Así que, bueno, cositas interesantes. A ver, lo bueno es que ha funcionado, que se han petado los servidores, que la gente no podía entrar y que lo único que tenías que hacer es esperar que la gente subiera a nivel 25 en un día y a partir de ahí ya podías entrar. Ya está. Dejar que la ansia pase y ya está. No pasa nada. No hace falta ser los primeros. Y, bueno, pues la jugada le ha salido bien a Blizzard de nuevo. Desde luego que sí. A ver. Estaba claro, ¿no? Yo creo que había mucha gente esperando ese Classic Plus. Era fácil. Lo mismo. Yo creo que si hay alguien que está haciendo las cosas mínimamente bien le va a ir muy, muy, muy bien. Sí, además lo ha dicho bien, mínimamente bien. Mínimamente, sí. Iremos viendo la progresión de World of Warcraft y a veces ya os hablamos de todas estas novedades pero las recordamos por si acaso y nos vemos la semana que viene con más noticias y seguramente con alguna sorpresa que hayamos visto en los Games Awards. Ya os digo, si sale algo tocho tendréis vídeo aparte. Sí, eso seguro. No os preocupéis que no tendréis que esperar toda la semana para ver si llegan. Si hay cosa tocha e interesante, vídeo rápido y vamos, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Está como acabemos, lo grabamos. Pum, pum, pum. Sí, sí, pum, lo hacemos del tirón con la emoción. Gente, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao.